Teresa Huerta, buenos días, les felicito por su programa, por otro lado, lado, me podrían decir, ladro, ladro, por otro lado, los felicito por su programa, por otro lado, me podrían decir, donde venden los radios, por favor, gracias. En la esquina de República del Salvador y Eje Lázaro Cárdenas. Hagan ruido, que se note, porque con su guitarra y su voz y la presencia llega Checo Padilla. Si te dicen que borracho vengo, parrandero en vino y parrandero yo. Es que supo por tu amor, ingrato, engañador, cariño, que otro me robó. Parrandero de parranda, ingrata, que parranda traigo, no digas que no. Parrandero de parranda, larga, larga, la parranda que me he caído yo. Tres montellas para mis amigos y pa' mí el desprecio que tu amor me da. Las botellas pa' brindar con ellas Por la negra pena de mi soledad Parrandero de parranda Que parranda traigo, no digas que no Parrandero de parranda Larga, larga la parranda que me traigo Si te diera calabaza, mira Que otro amor tuviera si tuviera yo Pero en este mundo tan ingrato Yo pagando el plato, yo no sé cómo Parrandero de parranda Ingrata que parranda traigo, no digas que no Parrandero de parranda Larga, larga la parranda que me traigo Yo Las peores parrandas que yo me he corrido ¿Cuáles son? Para rematar en Acapulco No, yo creo que no No ¿Quién ha tenido una experiencia así? Que dentro de el ánimo Bueno, un día aquí, aquí, en este programa Trajeron unos rompopes, unas madrecitas Que habían venido a promover un evento Y empezamos a tomar rompope Pero estas canijas tenían la mano pesada Terminamos en Veracruz Ajá, en casitas se fueron ¿Con todo y monjitas? No No Con todo y monjitas Con todo y monjitas A nosotros nos pasó una vez Fuimos a una boda a Tixla, Guerrero Y ya sabes La fiesta en los pueblos son muy grandes Muy vastas y muy bonitas Entonces tenían ahí una pileta con cervezas Con todo lo que adopto para el momento Se puso la fiesta muy buena Pero en la madrugada ya todos animados, no pues que ya nos vamos Y ya nos vamos, terminamos en Acapulco y metidos en el mar como a las 3 de la mañana Y mi mamá iba con mi papá y se metieron al mar, viene una ola y los revuelca Y mamá se dio una enojada que esa vez creo que es la única vez que discutió con mi papá Por el miedo que le dio que le arrastrara el mar Este a mi me pasó que con un cuate, que en una fiesta empezamos, estaban los solteros no Empezamos ahí que la cervecita y quien sabe que no Y había un tío que tenía un bochito, un bolvallo Y que le dice el cuate, oye le sacamos la llave y nos vamos Ya cuando estaba el tomado el tío, y pues órale ¿Cómo? Y que le sacamos las llaves al tío que nos íbamos al bocho Fuimos a parar hasta mi tierra, hasta huetamos, 7 horas Y hubieras visto, allá va el tío, como el otro día que nos cae allá, casi ya nos mataba Nos levantó, que le habíamos robado el carro Y si pues era un... El tío se espantó, pensó que se lo había llevado a la grúa Primero anduvo buscando en corralones Y no lo encontró hasta que le dijeron, se lo llevó por la 9 de Tala, Michoacán Pero era el otro amigo, yo ni sabía manejar en ese tiempo El otro amigo fue el de la onda Y ya nos andaba a nosotros No tenemos No tenemos Gracias por ver el video.